Una mujer que tenía el problema de la frigidez y lo disimulaba también con el hombre que ya salía, hacia Tom Shaw, que era feliz, suspiraba y aceptó Tom Shaw, mucho más que una mujer que siente la realidad, el placer de la intimidad. Ella lo hacía en Shaw. Lógicamente después de haber hecho el Shaw, no llegando a ningún orgasmo, no llegando a nada, a un vacío, ella iba al baño y lloraba. Se sentía una gran depresión, una gran angustia, porque se sentía falsa con su compañero y consigo mismo. No, se sentía mal. Cuando yo empecé a meditar con ella, ella nunca me quiso confesar su frigidez, porque el hombre también venía a meditar conmigo, que tenía miedo que si yo no fuera, tenemos fiel o leal al consultorio, al arreglo del consultorio, y le podía contar al hombre, su esposa no es frígida, le faltaba, tiene un problema de vivido. No me conocía. No sabe que yo escribo en la forma para que ni las fichas se me entienda. Que yo, ni muerto, me podrán entender mis fichas. No sabe que yo busco con toda la reserva absoluta. Y cuando hablo de nombres, de casos, ningún nombre es real. Son nombres que uno representa a la realidad de la persona, ni la profesión, ni el lugar donde están. Porque trato de que jamás se puede identificar el caso. Creo que es lo más que uno puede hacer en un encuadre, lo que se llama el encuadre del consultorio, de tener un respeto por el paciente. Ya que uno sabe verdades que nadie debe saberlas, se debe también tratar de que esa verdad quede donde tiene que quedar. Con la confianza y la fe que el paciente pone en su terapeuta. Pero, esa mujer, esa mujer, que no me confesaba, y yo sabía que el problema de ella era ese. Yo sabía que varias veces, señora, usted tiene un problema de vivido, usted tiene un problema de rigidez. No, está muy equivocado, maestro. Era mujer muy apasionada y muy ardiente. Y se mostraba ardiente. Con su forma de vestir, era muy sexy. Todo era un simulacro. Todo era un show. Todo era artístico. Pensé que ella se presentaba frente al espejo y hacía gestas frente al espejo. Eran sus ensayos para ser más mujer frente al hombre que ella amaba. Pero, ¿qué hacer con el amor? Cuando el amor no daba la realidad en los momentos más importantes. Cuando empezamos a hacer la meditación, empezamos a meditar, yo quería llegar a ella a una regresión. Ella me tenía mucho miedo. ¿Y eso? ¿Y eso para qué es esa meditación? ¿Para qué es esto? Porque una persona cuando guarda secretos se cuida y muestra constantemente que está guardando algún secreto, algún delito o alguna razón que no se debe conocer. en un momento yo vencí. La llevé a un estado donde ella tenía que hablar. porque yo quería que ella sea franca consigo mismo. Quería que dejara de hacer el show, dejara de ser una mujer artificial, que dejara de ser una mujer nada más con ideas y sin llevar la practicidad a sus ideas, sin ser mujer, realmente mujer, sin poder ser mujer. Ahí, en esa meditación de la regresión, ella entró y en todo en su trance empezó a llorar y a gritar que quiero ser mujer, quiero ser femenina, quiero tener sexo, quiero ser feliz. La meditación la llevaba a una authenticidad, a ser auténtica y yo estaba seguro que la meditación la iba a llevar después a la misma verdad, así como estaba frente a mí. En esa regresión, ella va a estar con su marido, con su amor, abriéndose como una mujer real, abriendo el capullo como una flor y expresiendo cada tétalo, cada, como una verdad mente con todo con todo su plazo de sexo. Creo que que lo gané y ella verdaderamente cuando se dio cuenta dejó de ser frígida, cuando se dio cuenta vi una libido dentro de ella, una fuerza de pasión y de locura y se da cuenta que ella no estaba haciendo el show, que ya era real, que ya era real, lo que sentía era real, no era show. Después que tenía la costumbre de ir al baño a llorar, ella fue al baño y no sabía lo que hacer, ya no sabía lo que hacer y se empezó a reír carcajada porque estaba feliz, porque estaba feliz. Llegó a ser lo que tiene que ser mujer. Creo que esa mujer me agradeció siempre eso, hasta el punto que el hombre me dijo a mí, a veces la para un poco con las meditaciones a mi mujer porque me tiene loco, parmela un poco porque ya es de mañana y de tarde y de noche, no sé, parece que como si tuviera algo anormal. ya no me importa, le bajé un poco la graduación, usted dijo que se puede bajar, se puede subir, bueno, la calmé un poco, la tranquilicé un poco, con meditaciones que tranquilizan un poco, pero la verdad es ya difícil tranquilizarla, le pido un hambre de años, un hambre de años de ser mujer y cuando se despertó esa mujer, una leona, ya mordía, ya quería agarrar a su hombre y hacer los pedazos y el hombre estaba con susto y con miedo con ella, no sabía lo que había sucedido, antes que era un show, ella era una fiera, y una fiera que no podía morder, ahora es una fiera real, real. El hombre le pidió por favor, que vamos a hacer un acuerdo, que le dé la meditación, por favor, que baje eso, porque esa mujer me está enloqueciendo, pero usted puede responder o no, puedo, sí puedo, pero me cuesta ya, ya me está costando, maestra, me está costando, cambie la meditación, cambie la polacuas un poco, fíjense lo que es la meditación, hasta dónde llega la meditación, a qué profundidad del alma, a qué profundidad del cuerpo, a qué profundidad de nuestro inconsciente puede llegar una meditación, cuando nosotros nos proponemos algo con la mente, y la meditación va acompañando eso, y lo vamos repitiendo, lo vamos metiendo gota a gota dentro de nuestro organismo, cómo va la respuesta, cómo se va respondiendo, no, eso es la parte interesante de la meditación. ¡Gracias!